Se realizó lo que es la campaña de vacunación contra el COVID para personas mayores de 60 años, pacientes oncológicos que en esta tanda se agregó y pacientes autoinmunes que también se agregó en esta tanda de vacunación a lo que ya habíamos sumado a los pacientes con síndrome de Down, trasplante de órgano sólido y pacientes que se están realizando la hemodiálisis. En el día de hoy se aplicaron 120 dosis correspondientes a personas mayores de 60 y realizamos 20 dosis correspondientes a pacientes oncológicos y pacientes autoinmunes que tenemos hoy en la localidad. Llevamos un aproximado o un total de dosis aplicadas de 1.200 dosis hasta la fecha, en el cual en el transcurso de esta semana se volverá a realizar lo que es nuevamente una campaña de vacunación, esperándola que traigan más vacunas debido a que ya no han programado turnos, así que en esta semana se va a reprogramar nuevamente esos turnos que no han asignado, que corresponden al día de hoy. También tenemos hoy, también se realizó lo que es la tanda de hisopado, como todos los martes se realizan acá en el hospital, a partir de las 16.30 horas que se realizan todo lo que es test rápido, también se realiza PCR. En el día de hoy ya se han realizado 85 hisopados en total que van a quedar en el estudio. Tenemos 78 activos hoy en la localidad, de los cuales tenemos cuatro internados afuera, tres en Charata. Tenemos uno que está internado en Zaspeña, que está en el centro de mayor complejidad, todo correspondiente a lo que es la parte privada. Así continuamos con la parte de los hisopados, que se ha realizado todo en esta jornada del día de hoy, y esperando también los resultados que se van a enviar en el día de mañana, que se envía todo a Zaspeña, para ver cómo seguimos y realizamos tanto todos los bloqueos de foco de los ya pacientes activos que tenemos, que tenemos un promedio de 15 a 25 años, los pacientes hoy positivos. Tenemos un promedio de edad más bajo, tenemos pocos pacientes que son del grupo de riesgo, que están hoy positivos, y los pocos que tenemos están internados en centros de mayor complejidad.